El Baila Estaba en su punto En un bar muy afamado Los rasos estaban tocando Puros corridos pesados Cuando un plebe pidió tragos Para el Ipan Michoacán El plebe gritaba fuerte Arriba mi Sinaloa Y a quien le parezca mal Aquí conmigo se atoran Soy de mero Culiacán Y no lo digo de broma Bájele un poco mi plebe Mejor vamos a tomar Yo también tengo los míos Y nunca me hace rajar Yo soy puro Michoacano Su amigo a Carta Cabal Venga pa' acá Michoacano Vamos a seguir gustando Y hay que mueran los rencores Somos dos gallos jugados Brindemos por las ingratas Las que nos han traicionado Ya dijo venga se plebe Vamos a gozar la vida Si quiere vamos al baño A ponernos una línea Que al cabo los dos traemos De esa buena vitamina Se terminó la parranda Y siguieron su destino Unos de Juan Culiacán A su rancho el tabarindo El otro fue a la piedra A su Michoacán querido